Hola mis subfacheritos, hoy voy a anunciar los ganadores del concurso de Eriks. Fue una decisión difícil pero ya he escogido los ganadores, ahora si vamos con los ganadores. Vamos con el primer lugar. El primer lugar es otorgado a A. El primer lugar del concurso de Eriks es otorgado a A. La ganadora es Maris Kunzim de Techi. Simplemente miren ese dibujo. Es hermoso. Hasta me lo puse en la foto de perfil XD. Maris. Tu dibujo es hermoso. Ahora vamos con el segundo lugar. El segundo lugar es otorgado a A. El segundo lugar del concurso de Eriks es otorgado a A. La ganadora es Melrao. Tu dibujo es hermoso me encantó. Ahora es hora de anunciar el tercer lugar. El tercer lugar es otorgado a A. El tercer lugar del concurso de Eriks es otorgado a A. La ganadora es Brisa. Brisa me encanta tu dibujo. Tienes suerte porque casi te pongo en cuarto lugar así que te salvaste XD. Es hora de anunciar el último lugar. Es hora de anunciar el último lugar. Es hora de anunciar el último lugar. Solo puedes ser un ganador así que re. Pero no tanto. El cuarto y último lugar es otorgado a A. El cuarto y último lugar del concurso de Eriks es otorgado a A. La ganadora es Hupunt3R. Me encanta el toque kawaii. Es simplemente hermoso. Bueno estas son las ganadoras del concurso. Muchas felicidades un saludito a todas. Ahora mostraré algunos de los edits. Esto ha sido todo. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye.